En la casa tenemos unas funciones muy definidas. Yo no cocino, ni voy a aprender a cocinar. Decidiste, yo no voy a cocinar. Claro, en mi vida, si él se quiere alimentar por mi parte... Mira, si él se quiere alimentar por mi parte... Pero es que, si ella está diciendo, si él se quiere alimentar por mi parte... Hombre, yo respetaría eso. Todo lo que diga será usado en mi contra y ya entendí. A tu favor. Bueno, no, el caso es que él comería cereal y arepita. No más. De re... Ay, no. Ella solita. Yo me quedo callado. El que lo entendió. 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 Gracias.